Oye, este es Yaron, el criminal, con el productor legítimo. Vamos aquí saludando a la gente de Jan Miller, Miller, Tabu, de AK47, Nivel Pauta, Pintone, Los Pirateros, ¿sabes? Metiéndolo legorísimo ya en Caracas, Venezuela, 23 de enero, ya en mi tierra, Venezuela. Pues venimos a presentarles aquí el nuevo hit de Yaron y John G. Y de LGT Records, ¿sabes? Esta gata. Dile ahí una copica ahí al pana. Oye, tú sabes, que viento Venezuela, Miller, que nos ha apoyado mucho, LGT Records, que nos ha ayudado ahí, aquí es Poyceo Music, nos ha puesto la música en toda la página, ya tú sabes, vamos a poner ahorita a esa gata, para que vean cómo quedó, dale, dale, dale. Claro, tú sabes cómo es, dale. Mira, estos palabras, ahorita reclita, el índole, dándole duda. No, 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 no. No, 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 no Gracias.